Muy buenos días, sea bienvenido a Líderes de Opinión, un programa que analiza los problemas sociales llevados hasta las últimas consecuencias. Líderes de Opinión, del Grupo FM. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Este es su programa Líderes de Opinión. Soy su servidor Francisco Ávila Camberos, conduciendo esta mañana este programa. Quiero compartir con ustedes que tenemos la presencia del padre Víctor Manuel Díaz Mendoza. Él es actualmente el secretario canciller del Obispado y además es coordinador de los medios de comunicación Dios de Sanos. Es originario de Veracruz, tiene 54 años de edad y 27 años de ser sacerdote. Vamos a platicar hoy con él acerca de las fiestas que estamos viviendo en el mes de diciembre, como es la Navidad, fundamentalmente. Padre, bienvenido al programa. Gracias. Creo que la plática va a ser muy interesante, muy ilustrativa. Agradeciendo la invitación aquí a este programa ya que ha ido caminando y creciendo cada día Líderes de Opinión y que me da mucho gusto estar nuevamente aquí con ustedes y pues con todas las personas que gentilmente cada ocho días están con ustedes. Gracias, padre. Bienvenido nuevamente. Padre, vamos a empezar por el principio, aunque parece redundancia. ¿Qué le parece si nos platica de dónde sale su vocación para ser sacerdote? Bien, yo nací aquí en Veracruz. Soy el más chico de ocho hermanos. Mi papá pertenecía a una sociedad de Tablajeros. Vivimos ahí muy cerca del acuario, tres cuadras, en la calle Juan Enríquez. Desde chiquillos frecuentamos la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, Príncipe de la Paz, con el padre Arturo López. Yo fui acólito, mis hermanas de la Legión de María en los grupos. Nunca, desde pequeño, yo quería ser sacerdote. Mi ideal era ser profesor, maestro, licenciado, pero menos sacerdote. Yo decía que yo me casaba y yo tenía mi familia. Al terminar la secundaria, las cosas en el proyecto de Dios en la vida de uno cambian. El padre Arturo, pues, me distinguía siempre con su amistad. Como se dice, era yo parte de sus consentidos. Y me llevó un día al seminario, que tenían una reunión de presbiterio. Y estaban ahí unos seminaristas, pues, ya como adolescente, joven, conviviendo con ellos. Y, pues, que iban a servirle a los sacerdotes a la hora de la comida. Pues, me puse a ayudarlos. Y cuando llegué a la mesa del padre Arturo, dijo, es mi seminarista. Pues, yo me sorprendí. ¿Y qué pasó? Como que estamos fuera de base, ¿no? Sin embargo, esa fue la segunda semilla en donde Dios tocó mi corazón. Y, entonces, aquello que a mí me gustaba, que no era solo rezar, sino ayudar a los demás, anunciar la palabra de Dios. Todas esas cosas me fueron inquietando y me fueron llevando hasta que un día dije, yo quiero entrar al seminario. Mi familia se sorprendió porque ni pensaban. Decían otra lo que era de esta. Pero, sin embargo, poco a poquito, entré al seminario, hice la prepa en el seminario. Y como una, ir madurando día a día la vocación en la que yo sentía que Dios me llamaba. Yo puedo decir que confirmé ese llamado al terminar la filosofía, después de la prepa cuatro años, en donde vi claramente que yo me sentía realizado en lo que hacía, en lo que estudiaba y que por ahí Dios me llamaba. Aunque puedo decirles algo, cuando yo tendría aproximadamente siete años en una visita pastoral, esto lo volví a descubrir cuando cumplí los veinticinco años que yo quería que Dios me dijera cuándo, cuándo había tocado mi corazón para que yo fuera sacerdote. Y, entonces, me hizo recordar que el señor Padilla, en una visita pastoral a la iglesia del Sagrado Corazón, visitando las familias, llegó a mi casa. Entonces, yo era el más chico, nos presentaron y con su rostro un poquito así osco de él que tenía, pero por el corazón, como una madre que siempre buscaba a él a que nos encontráramos con Cristo. Recuerdo cuando me dijo, niño. Y eso fue lo que a mí también, después de los años, es cuando Dios visitó mi casa y me hizo partícipe de este don, que si vuelvo a nacer, vuelvo a ser sacerdote. Muy interesante, Padre, porque finalmente es una actividad que implica una gran vocación, que implica un gran espíritu de servicio y que implica servir precisamente a los demás. Y esto a veces es incomprendido, a veces no, digamos, los ciudadanos o los profesionistas no entendemos la grandeza de aquella persona que renuncia a muchas cosas, a muchos satisfactores para poder dedicarse al servicio a los demás. Por eso, creo que quien opta por esta vocación merece nuestro respeto, nuestro reconocimiento y nuestra gratitud, porque finalmente, como seres humanos, ustedes los sacerdotes vienen a servirnos, a ayudarnos, a guiarnos, a orientarnos. Desde luego, y también la oración. Yo siempre, como el Papa, al pueblo de Dios, le pedimos oren por nosotros, para que en medio de nuestra debilidad, el Señor siga actuando y en nosotros haya esa transformación también por la gracia de Dios. Eso es muy importante. Recuerdo que hace algún tiempo yo leía un verso, un fragmento, no recuerdo de quién, pero desde luego un poeta mexicano y decía, Señor, si tú me dices, ven, lo dejo todo, pero dímelo con una voz muy clara y fuerte. ¿Para qué? Pues para que el que tomaba la decisión o el que tomara la decisión lo pudiera hacer con total certeza de que estaba escogiendo el camino adecuado. Efectivamente, San Agustín tiene un pensamiento parecido. Dice, pide lo que quieras, pero danos tu gracia. Muy bien. Ahí está todo. Padre, ¿qué problema tenemos con la fe en nuestro país? Bien, yo creo que incluso es a nivel mundial. Nos enfrentamos a una crisis en todos los aspectos que viene a redundar en una crisis religiosa, en una crisis de fe. El Papa Benedicto XVI dice que hay una crisis económica, pero antes de esa crisis económica, el Papa dice, hay una crisis de fe, una crisis de valores que ha llevado a la crisis económica, decía el Papa Emérito. Entonces, esta situación lleva a una indiferencia. Ya por ahí algún pensador decía que cuando nos es una fe experimentada de un encuentro con Dios, porque la fe, antiguamente decíamos, es por tradición. Mi abuelita se la enseñó a mi papá, mi papá me la enseña a mí y hoy no. Hoy también el Papa Benedicto dice, la fe es por atracción. Yo veo al otro, pero también experimento. Entonces, en la gente que está preparada ante esta crisis, ¿qué cosa pasa? Se convierte su relación con Dios, su religión, en una indiferencia. Solamente va Dios cuando lo necesita. Un apuro, una fiesta, un bautismo. Y la gente que no tiene una formación, esta situación de relación con Dios, o es nula, o se convierte también más bien en un sentimentalismo o en una superstición. Eso es lo que hoy nos estamos enfrentando. Y entonces, la fe, el Evangelio, no dice nada a la gente. No dice nada, por más. Es un libro que algo que aconteció, y quién sabe, hace más de dos mil años. Pero la fe, la Biblia, sigue siendo para nosotros un libro de vivir, una norma que nos invita a caminar. Y depende siempre mucho de la experiencia de Dios que tengamos nosotros. Si nosotros tenemos la experiencia de un Dios que es un tanto autoritario, pues le vamos a tener miedo. Y así vamos a actuar siempre, con un miedo y no una relación de amor con Dios. Entonces, esta crisis total de indiferencia religiosa, se convierte para la iglesia en un reto. En un reto que ya desde 1983, Juan Pablo II, en Haití, convocó a lo que le llama la nueva evangelización. No porque el evangelio no sirviera, o la evangelización, por el caso nuestro de estos hombres heroicos, misioneros, que hasta hoy estamos gustando de las pastorelas, de las posadas, que son los métodos con los que ellos evangelizaron. No, sino que ante la realidad social que el hombre está viviendo, se necesita un nuevo método de evangelizar. Y es nada menos que el ardor. Es decir, si yo no tengo una experiencia con Dios, yo no puedo comunicarle, porque yo soy enviado. Y si yo no tengo la relación con el enviado, pues de nada sirve. Yo se los explico así a la gente cuando hablo de esta nueva evangelización. Cuando la mamá le dice al niño, ve a comprar a la tienda, tanto esto. Si el niño no ha recibido de la mamá el encargo, no va. Entonces, lo mismo pasa con la evangelización en la iglesia. Si no hemos tenido la experiencia, el contacto con Dios, ese ardor, pues entonces no vamos a comunicar. Los ministros, los religiosos, vamos a ver esto simplemente como una profesión y no como una vocación venida de Dios. Dios me envía, decían los profetas. Después el lenguaje, un lenguaje, la expresión, la manera de presentar el evangelio, pues cambia. Ya los jóvenes no van a entender con los mismos términos. Hay que adaptar ese al lenguaje del hombre de hoy. Y lo mismo a través de métodos. Hoy tenemos los medios de comunicación. A lo mejor no nada más me toca estar hable y hable. A lo mejor paso proyecto a través de un PowerPoint a los jóvenes imágenes y eso va a atraerlos verdaderamente. Entonces, frente al ambiente que estamos, la nueva evangelización es para nosotros, para toda la iglesia, una manera de vivir el evangelio que es en salida, como dice el Papa Francisco. Muy bien. Padre, gracias. Muy interesante. Vamos a ir a una pausa y regresamos en un momento más con el Padre Víctor Manuel Díaz Mendoza. No se vaya. Quédese en Líderes de Opinión. En un momento volvemos. Continuamos con su programa Líderes de Opinión. Estamos entrevistando esta mañana al Padre Víctor Manuel Díaz Mendoza. Padre, estamos hablando de la fe, de la Navidad, de los valores. ¿Usted considera que la pérdida de valores ha ayudado a que tengamos más delincuencia, más inseguridad? Sí. Esta indiferencia que hablamos a un Dios que, me atrevo a decirlo, para que no nos esté hablando a nuestra conciencia, nos esté reprochando, lo metemos al sótano. Ahí quédate. Cuando te necesite, bajo y te busco. Entonces, la negación de Dios, esta indiferencia, nos lleva también a la negación del temor de Dios, el temor del pecado. Entonces, si niego a Dios, no tengo a Dios, no lo necesito, bueno, pues entonces no tengo en mi conciencia aquel temor que me dice, debo respetar al hermano, ni respetarme a mí mismo. Entonces, vemos toda esta situación social que estamos viviendo, no sólo a nivel Veracruz, México, sino a nivel mundial, las mismas guerras, todo eso, a pesar de que en el fondo está la cuestión económica, hay esa pérdida de relación con Dios, que es la religión, esa pérdida de valores y ese respeto a la persona. Entonces, claro que el no tener un Dios presente en nuestra vida, nos lleva a atentar contra el mismo hombre, nos convertimos en globos para el mismo hombre. De ahí que es necesario que los cristianos católicos volvamos al inicio, al principio. La iglesia, el hoy Papa Francisco, en la reunión de obispos en Aparecida, él coordinó esa reunión, esa conferencia episcopal, tuvo que ver mucho, él impulsó mucho lo que es el anuncio del Evangelio a través de un proceso que se llama querigma. Si tú no te has encontrado con Cristo, si Cristo para ti no es una fuerza, es alguien, una persona, pues entonces no va a haber un cambio en tu vida, no va a haber una conversión, no eres un capaz de decir, esto lo dejo como pérdida y con tal de seguir mi fe y salgo al encuentro del hermano. Y por lo mismo, cuando me he encontrado con Cristo, lo puedo comunicar y me hago responsable de que mi iglesia se siga comunicando el Evangelio y yo mismo lo estoy comunicando. Entonces, ante esa situación social que estamos viviendo, tenemos que volver al principio, es decir, al encuentro con Cristo, porque la fe no va a ser una idea, no va a ser un concepto que nosotros nos vamos a aprender como de derecho, no va a ser unas tablas de multiplicar que nos aprendemos, no. La fe parte de un encuentro con una persona y esa persona es Cristo el Señor. Comentamos todo esto, Padre, porque hay un tema que a mí me llama la atención y que probablemente a fuerza de verlo cada año nos va provocando cierta indiferencia y a mí en lo personal cuando hago la reflexión me parece que es verdaderamente absurdo. Estamos en época de Navidad, época que se celebra el nacimiento de Cristo, se hacen eventos, se hacen fiestas, nada más que se hacen reuniones, comidas, se intercambian regalos, solamente que desde el punto de vista estrictamente material, porque al invitado principal, al que cumple años, al que le debemos de hacer la fiesta porque vino a redimir al género humano, a ese no lo invitamos. Y esto se está volviendo algo muy común. Antes, cuando a mí me tocó, bueno, recuerdo que cuando era niño me tocaba pues vivir una religiosidad en casa, en la comunidad, mucho más intensa. Las posadas estaban relacionadas con cánticos religiosos, con cánticos alusivos al natalicio del Redentor del Mundo, con el acostamiento del Niño a Dios, etcétera. Ahora hay fiestas, hay hasta preposadas, pero no tienen absolutamente nada que ver con la Navidad, no tienen absolutamente nada que ver con la conmemoración o la celebración del natalicio de Cristo. Y finalmente se dan casos tan absurdos como lo comentamos, donde hay una fiesta que supuestamente se le hace a alguien que cumple años, pero al que cumple años no lo invitamos. ¿Qué puede decirnos al respecto? Bien, es parte de esta misma realidad social, de esta indiferencia religiosa que es necesario revivir. Está en el corazón del hombre, porque si celebramos es porque lo sabemos, porque hay. Sin embargo, como la presencia de un Dios, la presencia de una fe nos incomoda o nos avergüenza, porque cuántas veces estamos en casa y antes el papá, la mamá decía, pues hoy vamos al acostamiento, que decía usted, vamos a rezar ante la imagen. Hoy ya no. Nos da vergüenza, nos da pena hacer eso. Entonces, van a decir que yo soy totalmente un retrógrada, que soy alguien mocho. Entonces, esta situación, ¿qué cosa? Porque nos ha faltado vivir la fe. La hemos reducido a una doctrina, la hemos reducido a algunas prácticas, simplemente a algunos códigos y que hemos opacado el evangelio. Es decir, Jesús se hace vida, es el evangelio. Pues de la misma manera, nosotros al leer el evangelio tenemos que hacerlo vida. ¿Cómo voy a reunirme yo en casa? Dicen, si estamos peleando los 364 días, ¿no? Entonces, no tiene caso. Entonces, yo creo que cuando empecemos todos a vivir el evangelio, vamos a hacer resurgir esa palabra que se hace carne entre nosotros. Está el rito, pero a veces el rito es muerto. El rito es pura palabra y no hay nada en el corazón. Y cuando algo no te atrae, cuando no hay ese testimonio, pues simplemente lo dejamos. Lo dejamos. Entonces, yo creo que no solo es rito, reunirnos, sino también es vida. Que a partir de esta Navidad se reúna la familia en el rito, pero que se propongan cosas tan sencillas. El tratarse bien, el saludarse, el no gritarse, el vivir fiel en el matrimonio, en ser obedientes en casa, el vivir la alegría. Eso es celebrar la Navidad, ¿sí? Porque si no, estamos celebrando simplemente un rito, un código de año tras año, pero que no dice nada a los jóvenes. A los jóvenes no les dice nada. ¿Por qué? Porque no hay vida. Entonces, el evangelio es vida. Yo remarcaría eso, sí. Hay cánticos, hay alegría, todo. Pero es una alegría superficial que no viene de un encuentro con la palabra, con Dios mismo que cambie el corazón del hombre. Hay un papa, me parece que Juan Pablo II, que decía que más que sermones y discursos, nos hacía falta testimonio. Desde luego, desde Pablo VI, en esta carta de la evangelización del año 1975, que se llama Para Anunciar el Evangelio, dice, el primer medio para la evangelización, para anunciar a Jesucristo, es el testimonio. Si no nos ven, ¿cómo van a creer? Dicen, no me vengas con historias, ¿verdad? La iglesia ha sido golpeada fuertemente por el antitestimonio que hemos dado los ministros de la iglesia. Entonces, la gente se cuestiona ante esa indiferencia y por eso el papa Francisco dice, hey, hay que exigir testimonio, vida y está volviendo al evangelio. Dice, una iglesia humilde, una iglesia que ama, una iglesia que anuncia el evangelio, una iglesia que vive la verdad. Por ahí tiene que ir en el mundo de hoy, la Navidad. Este papa nuevo, el papa Francisco, tiene unas ideas muy especiales, muy claras y muy fáciles de entender. Lo vamos a platicar después de una pausa. Continuamos con su programa Líderes de Opinión. Estamos esta mañana entrevistando o platicando con el padre Víctor Manuel Díaz Mendoza y estamos hablando sobre la Navidad y sobre los testimonios, sobre la fe, sobre la importancia de que en estos días se pueda hacer una reflexión que nos indique dónde estamos, de dónde venimos y a dónde vamos. Creo que es importante. Estamos también comentando algunas ideas que el papa Francisco tiene y que, bueno, realmente son extraordinarias. Una de ellas es su sencillez y otra, la manera tan simple, por llamarle de alguna manera, de explicar y con eso facilitar la comprensión de quienes lo escuchan. Y decía, es que no puede ser que una iglesia esté cerrada durante la hora de la comida o cierra a las seis de la tarde. Si los centros comerciales están abiertos algunos de día y de noche, ¿cómo es posible que una iglesia no? Cuando puede ser que alguien a esa hora necesite acudir al templo. Son, a lo mejor, reflexiones muy sencillas, pero con una gran profundidad y que creo que nos deben hacer cambiar a muchos. Volviendo al tema de la Navidad, padre, ¿qué podemos hacer para tratar de revertir un poquito esa tendencia que nos lleva a alejarnos del verdadero sentido de la Navidad? Y no es que critiquemos en un momento dado los que hay intercambios de regalos, pero ese es el aspecto material, es el aspecto comercial. Yo creo que hay un aspecto espiritual importante que estamos dejando a un lado. ¿Qué podemos hacer para reencontrar en ese sentido el verdadero espíritu de la Navidad? Sí, desde luego, como decía, no es que estemos viendo el aspecto negativo que hay a nivel social, porque lo que es el consumismo a eso nos lleva, porque eso es producto del consumismo, ¿no? Compra aquí, te descuento aquí, en enero pagas menos acá, etcétera. Todas esas cosas nos llevan y mostrar un cariño, un amor, pero que muchas veces es superficial. Entonces, yo creo que para quienes tenemos fe y para aquellos hombres de buena voluntad que a lo mejor no creen, pero que si abrimos nuestro corazón a la presencia de un Dios que venga a nuestra vida y nos haga vivir tratándonos como personas, ayudándonos unos a otros, viviendo en la armonía, y pues ya está el regalo, ya lo compraron, ya no podemos decir, vende, lo vuelve, no, dalo, pero juntamente con el regalo, un propósito, un propósito. Te doy este presente que tiene un valor económico, pero también te voy a dar una actitud mía. Es decir, a propósito que estamos en el año de la misericordia que el pasado día 8 inauguró el Papa, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque si experimentamos la misericordia de Dios en nosotros, vamos a ser misericordiosos con el hermano. Una obra buena que realicemos de regalo durante seis meses, durante dos meses. Yo el otro día les decía a los jóvenes, fíjense, vienen aquí luego las personas que están enfermas del alcoholismo y juran dos meses, cuatro meses, seis meses, un año. ¿Por qué no nosotros también nos proponemos como ellos o como los alcohólicos anónimos, 24 horas de ser responsable en mis estudios, de vivir en familia, respetar a mi amiga? Entonces, son esas actitudes, de esos regalos que debemos dar y que hacen sentir al otro bien y lo hacen ser una persona que se realiza. Porque, a fin de cuentas, es lo que el Papa dice, sé feliz, realízate como persona, pero tratando bien a los otros. Porque creemos que porque le damos un regalo, ya la familia está bien. Y muchas veces, los otros días, a la familia la tratamos mal o no le damos nada. Y entonces, ese día sí, es Navidad y alegres y todos, no, vamos a proponernos cosas, actitudes más que cosas, que nos lleven a crecer como personas y como familias. Ese sería una manera como nosotros estaremos celebrando la Navidad. Fíjese que el Evangelio del próximo, del domingo 20, nos habla de María como modelo, precisamente, de acoger a Cristo, celebrar la Navidad. Ella, cuando se sabe madre del Salvador, se acerca a vivir. ¿Qué se acerca a vivir? Va a buscar a su prima Santa Isabel y con actitudes no le llevó la chambrita, el gorrito para cuando naciera el niño, sino fue a servirle porque ella estaba necesitaba, necesitada. Estaba ya anciana y tenía seis meses de embarazo, hay que atenderla. Entonces, yo creo que por ahí tenemos que ir nosotros resucitando la Navidad con alegría y todo, fiesta y todo, pero sobre todo actitudes, que podamos decirle, este día te voy a tratar bien y los demás también. Muy interesante, Padre. Yo creo que todos soñamos con tener un mundo con mayor sentido de solidaridad, con mayor armonía, con más seguridad, con más justicia. Y ese mundo no se va a dar solo. Tenemos que luchar todos los días para irlo cambiando y lograr esos objetivos. Yo creo que la Navidad puede ser un buen tema, un buen motivo, un buen inicio para comenzar a cambiar. Sí, cuando hablamos del mundo en general, pues nos perdemos en su inmensidad. Cuando hablamos de mi mundo y no de una manera egoísta, el mundo cambia. Es decir, yo voy a cambiar. Yo, yo. Entonces, es mi mundo y entonces el otro verá que yo soy diferente y él también va a ser diferente. Es la máxima de todas las religiones. No hagas al otro lo que no quieras que te hagan a ti. Cuando yo trate bien al otro que yo esté cambiando, el mundo va a cambiar. Mientras tanto, vamos a tener violencia en la familia, vamos a tener violencia en la calle, vamos a tener inseguridad. El otro va a andar haciendo el mal a través del narcotráfico. Todas las cosas que vemos que ahorita no es momento de subrayar lo negativo, pero vendrán cuando yo cambie. Si yo cambio, todos los demás cambian. O sea, el cambio que uno busca tiene que empezar y eso es una conclusión por uno mismo. Claro que sí. Bueno, ¿qué mensaje podía usted darnos con motivo de la Navidad? Bueno, desde luego, abrir el corazón de par en par, como decía San Juan Pablo II, al Redentor que viene. Se hace hombre Cristo para compartir nuestra naturaleza humana. Nos comprende, él nos entiende desde nuestra debilidad, desde nuestra fragilidad, pero también nos muestra el camino para ser feliz y está en su doctrina cuando lo vivamos. Y que se resume en una sola cosa, amar a Dios y amar al prójimo. Vamos a esforzarnos por vivir el amor, no hacer caricatura del amor, sino una realidad entre nosotros, que es amar a mi prójimo como a mí mismo. Hacen falta vocaciones, Padre. Desde luego, la población cada día es mayor, a pesar de que las familias tienen pocos hijos, la población va creciendo y es uno de los retos de la iglesia, ya que hay pocos hijos y por consecuencia pocas vocaciones y por lo mismo la realidad social ahoga esas pocas vocaciones que hay de las familias. Porque los sacerdotes, las religiosas, no caemos del cielo, sino que nacemos de las familias, del padre, la madre, que van también cultivando su relación con Dios y se va propiciando la vocación sacerdotal. Quiere decir que para que tengamos más vocaciones, no solamente debemos de motivar a los jóvenes a que participen, sino también empezar por los padres de los jóvenes para que sean ellos los que vayan motivando desde el hogar. Exactamente. Hay cosas, Padre, que resultan un tanto absurdas. Resulta que necesitamos más doctores, pues obviamente la gente quiere tener salud. Necesitamos más profesores para que los alumnos salgan bien preparados. Necesitamos más abogados para que nos defiendan cuando tenemos un problema legal. Y nos olvidamos que necesitamos sacerdotes. Solo nos acordamos cuando nos surge algo, ir a una misa de difunto, una boda, y nos damos cuenta que no ha crecido el número de sacerdotes en la misma proporción que la población. Por eso la importancia, en mi opinión, de alentar las vocaciones. Claro que sí. Y orar, dice el Señor, pidan al dueño de la mies para que mande obreros a hacer esa colecta de fieles, de almas que tienen hambre de Dios. Porque a pesar de que hacen falta sacerdotes, todas estas, con todo respeto, pseudo espiritualidades que han surgido, no son producto, sino del hambre que el hombre tiene de Dios. Dios mueve el corazón para que lo busquemos. Sin embargo, a veces estamos perdidos o lo que se nos ofrece no es verdaderamente a Jesucristo. Vamos a comentar sobre los propósitos de Año Nuevo que normalmente hace cada quien. Lo vamos a hacer después de una pausa, si les parece bien. Vamos a una pausa y seguimos en un momento más con el Padre Víctor Manuel Díaz Mendoza. Continuamos con su programa Líderes de Opinión. Estamos entrevistando esta mañana al Padre Víctor Manuel Díaz Mendoza, quien nos está hablando sobre temas relacionados con esta época. Navidad, fe, propósitos de Año Nuevo. Padre, comentábamos hace un momento que el ser humano normalmente hace una lista muy larga de propósitos, de todo aquello que tiene que cambiar. ¿Qué va a bajar de peso? ¿Va a hacer ejercicio? ¿Va a leer un libro? En fin, una serie de planes que pueden ser muy buenos desde el punto de vista físico, desde el punto de vista de la salud física, la salud corporal. Pero, ¿qué sucede en el caso de la salud espiritual? ¿Se hacen planes? ¿Se cumplen en el sentido de cambiar también desde el punto de vista personal? No tanto en lo físico, sino en nuestra relación con los demás, etcétera. ¿Su opinión cuál es? Sí, no, siempre todos nos llenamos de buenos propósitos ante el Año Nuevo. Yo los invitaría a algo muy concreto y que lo ha hecho el Papa Francisco durante su pontificado breve, pero muchísimas veces, incluso él regaló un libro de los evangelios. Y dice, si vas en el camión, si vas a esperar una cita, dice, lee unos versículos nada más del evangelio, dice, y a través de eso te estás relacionando con Dios y pone en práctica. Yo creo que si vamos a eso, cada uno de nosotros, no es mucho, dos minutos, un minuto en el camión, podemos leer antes de salir de nuestra casa el evangelio y que sea un evangelio, una palabra de vida y que nos lleve a realizarlo, hacerlo concreto día a día en relación con los demás. Es un gran propósito que cuando nos demos cuenta, hemos cambiado muchas cosas que a veces nuestra situación de maldad está como unidas como cadenas y qué cosa pasa cuando sacamos una, salen las otras. ¿Y qué puede ser? A través de la fuerza de la palabra de Dios. Yo creo que un propósito de esos puede ser todos los días un pequeño versículo y ponerlo en la práctica, porque si nos decimos, voy a hacer ese propósito de ir a misa todos los días, pues no, el momento que llueve ya el ambiente ya está propicio para estar acostados y no levantarnos. Entonces yo creo el texto pequeñito de la palabra de Dios del evangelio y llevarlo a la práctica. Decía Miguel Ángel Cornejo, en paz descanse, que si el ser humano trata todos los días de cambiar un 1%, lo cual sí es factible, al cabo de un año con perseverancia había cambiado el 365%. O sea, sí se puede, sí se puede cambiar para mejorar, aunque sea un poquito diariamente, al final del día, al final del año pueden lograrse resultados importantes. Claro. Padre, en relación con la visita del Papa el año próximo a México, ¿qué puede comentarnos? Nos anunciaron el 12 de diciembre el propio Papa, que estará con nosotros en México. Su interés siempre ha sido llegar a la Basílica de Guadalupe. Él, en los años que le ha tocado como Papa, ha celebrado el 12 de diciembre la Virgen de Guadalupe. La reconoce como latinoamericano, como madre de México y emperatriz de América. Estará en la Basílica de Guadalupe, estará en la diócesis de Catepec, en Tuxla Gutiérrez, en Chiapas, y estará también en el norte de la República, en Ciudad Juárez. El lema de la visita del Papa es, Misionero de la Misericordia y de la Paz. Por el año de la misericordia que estamos viviendo, y sobre la paz que nuestro país está tan necesitado, y que hemos estado pidiendo mucho a Dios, que nuestros obispos han subrayado que México, desde Jesucristo, tenga vida digna, porque Él es nuestra paz. Entonces, el Papa viene a confirmarnos en la fe, viene a mostrarnos ese rostro misericordioso de Dios, como dice él, la ternura de Dios, a través de esas actitudes concretas hacia los que están sufriendo ahorita. El Papa habla de las periferias existenciales. Bueno, es lo que el Papa viene a hacer, confirmándonos en la fe, y desde luego, pues también como jefe de Estado, hará una visita de Estado a las autoridades correspondientes. Pero a todo México nos estará invitando a la conversión, y a buscar por caminos de justicia y de paz, el progreso, el bienestar de nuestra nación mexicana. Ya desde ahora le decimos, bienvenido, Francisco, porque sabemos que vendrá a revitalizar la fe de este pueblo mexicano, de este pueblo que ama mucho a la Virgen María, en la advocación de Guadalupe. Recuerdo ahorita que está usted mencionando la misericordia. Hay una frase impactante de José Ingenieros, que dice, si algún día te toca doblar la vara de la justicia, o inclinar la vara de la justicia, que no sea por efecto de la dádiva, sino de la misericordia. Misericordia es lo que nos hace falta. Exactamente, es lo que el Papa ha querido en este año, que ha iniciado ya el 8 de diciembre, no solo es pasar una puerta por pasar una puerta, ya que están las Puertas Santas en las Basílicas Mayores en Roma, pero en las catedrales, en algunos santuarios que los obispos han determinado, el pasar esa puerta es dejar atrás aquello que no es misericordia, y encontrarme en el altar con Jesucristo en la Eucaristía, en el confesionario con la paz, la misericordia que Dios nos ofrece, y salir, voy a salir y a poner en práctica esa misericordia, esas obras de misericordia, dar de comer al hambriento, visitar al enfermo, vestir al desnudo, todas estas cosas que son prácticas y tan esenciales, de las que decíamos hace ratito, que en un segundo las podemos hacer, transforman el corazón del hombre, y ese corazón del hombre va sembrando la paz entre nosotros. Aprovechemos, aprovechemos este año santo de la misericordia, para una verdadera conversión, para un acercarnos a Dios, un acercarnos al hermano, y acercarnos también a los que han partido, está la indulgencia plenaria no sólo para nosotros, sino también para los que han muerto. ¿Cuántas veces no tenemos paz en nuestro corazón, porque vamos cargando la daga de aquel que ya se fue, que ya murió, y seguimos guardando rencor, coraje y todas esas cosas, y nos enfermamos, estamos lastimados, y necesitamos misericordia. Y es este tiempo oportuno, que la iglesia, el Papa Francisco muy sabio, lo ha propuesto. Queremos paz, pues gustemos de la misericordia de Dios, y seamos misericordiosos con los hermanos. Vamos a ir a una pausa, Padre, y continuamos en un momento más, con su programa Líderes de Opinión, para seguir platicando con el Padre, Víctor Manuel Díaz Mendoza. Continuamos con su programa Líderes de Opinión, estamos entrevistando esta mañana al Padre, Víctor Manuel Díaz Mendoza, quien ha estado hablando sobre diferentes tópicos, los buenos propósitos, la religiosidad, los cambios que deseamos tener, la Navidad. Vamos a pedirle que, en este espacio que nos queda, porque finalmente el tiempo es nuestro enemigo en este programa, vamos a pedirle que nos dé una conclusión, y algo, a pedirle también que nos hable de algo relacionado con esta época, que nos invite, no sólo a la reflexión, que es importante, sino también al cambio que necesitamos experimentar. Bueno, yo creo que todos durante este tiempo cercano a la Navidad nos entusiasmamos. Otros también se llenan de nostalgia, de tristeza, sobre todo por la pérdida de seres queridos, unos que, por la muerte física que llega, otro, una realidad social, como son los desaparecidos. Entonces esas cosas que mueven el sentimiento, mueven actitudes, pues vuelvo a repetir lo que decía yo hace un momento, abran su corazón, abran su corazón a la gracia de Dios que se hace presente, que se hace presente a través de una persona. Esa persona es Jesucristo nuestro Señor. Esta Navidad lo vamos a encontrar envuelto en pañales, en un pesebre con su madre, su padre y rodeado de la creación. Y los ángeles entonando, gloria a Dios en el cielo y paz a los hombres de buena voluntad. Y los ángeles diciéndonos también a nosotros, como aquellos pastores, hoy ha nacido en la ciudad de David, para ustedes el Salvador. Vayamos al encuentro, vayamos, adorémoslo y quedémoslo con él, porque él viene para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Aprovechemos de esa gracia, de ese don de Dios para cada uno de nosotros. No tengamos miedo, no tengamos vergüenza de nuestra realidad también. ¿Quiénes somos? Porque muchas veces el pecado nos hace encapsular, nos hace estar encerrados y nos impide salir al encuentro del Señor que viene. No importa, no importa nuestro pasado, porque el pasado queda atrás y nos reviste el Señor de su misericordia. No importa lo que hayas hecho tú, no importa lo que yo te haya hecho a ti o lo que tú le hayas hecho a otro. Lo importante está de que Jesús, el príncipe de la paz, es un niño que nos ha nacido y él es la justicia, es la misericordia, es el perdón. Hagamos realidad esto, no lo hagamos solo de palabra, sino con actitudes, como hemos dicho, hagamos realidad esto en nuestro corazón, regocijándonos por la paz, la alegría que el Señor Jesús viene a traernos a todos nosotros, a toda la humanidad. Si es una persona no creyente, pues también la paz es Dios mismo. Si no crees, experimenta la paz, ¿verdad? Te darás cuenta que ese Dios, como tú lo quieras concebir o no lo quieras concebir, te da esa paz y esa fuerza para crear la fraternidad. La hermandad entre nosotros, muchas veces, es ausente por nuestro egoísmo, está ausente por nuestra avaricia, atentamos contra el hermano, pero si Cristo, si Dios está en medio de nosotros, la paz está con nosotros, el mundo podrá ser diferente. Y les invito a que se acerquen a la iglesia, cualquier comunidad a donde ustedes participen, acérquense, acérquense para que en medio de la comunidad que se hace presente Dios, les haga salir, salir al mundo del trabajo, al mundo de la vida cotidiana, al mundo de la convivencia, e impregnarlo de su presencia, porque Dios se da entre nosotros a través del amor que tengamos unos a otros. Muchas gracias, Padre. No cabe duda que necesitamos tener un mundo mejor. Ese mundo, para que sea mejor, tenemos que cambiarlo y tenemos que cambiarlo como conclusión, empezando por nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. a servirles, al contrario, me da gusto estar aquí en casa en este programa y pues en estas estaciones hermanas que siempre desde aquí comunicamos el Evangelio. Padre, feliz Navidad. Gracias para usted, su familia y para todos los que colaboran aquí y los que están a través de este programa presentes entre nosotros. Feliz Navidad a todos. Muchas gracias y nos vemos Dios mediante la próxima semana.